Si me besas antes que sepas mi nombre Posiblemente nos vamos de aquí Si te sientes sola y buscas su nombre Corres con suerte porque ya yo estoy pa' ti Antes de conocernos me desviciéndote Primero matemos las ganas, nos arrepentimos mañana Porque ya sé que estás haciendo para calentar Porque ya sé que estás haciendo para calentar Si contigo me da curiosidad Para ver si me regala otra noche más Contigo me da curiosidad Para ver si me regala otra noche más Y aunque no me sé tu nombre, ni tú el mío ¿Quién sabe? Apuesto que nadie, nadie Quizás los dos nos metimos al lío ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero me encanta estar así Tú tan cerca de mí Y hacemos de todo lo que tú me pidas Y a veces tus labios vamos a lo que siga Antes de conocernos me desviciéndote Primero matemos las ganas, nos arrepentimos mañana Porque ya sé que estás haciendo para calentarme Porque ya sé que estás haciendo para calentarme Contigo me da curiosidad Para ver si me regala otra noche más Contigo me da curiosidad Para ver si me regala otra noche más No te conozco bien Pero de mirarte ya quiero contigo Sé que tú también deseas pasarla bien rico conmigo Me llevaste a la locura, amarrado de tu cintura Espero que no tengas dudas Y no me importa si alguien te atendía Ya eres mía Y aunque no me sé tu nombre, ni tú el mío ¿Quién sabe? Apuesto que nadie, nadie Quizás los dos nos metimos al lío ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero me encanta estar así Tú tan cerca de mí Y hacemos de todo lo que tú me pidas Y a veces tus labios vamos a enloquecidas Y hacemos de todo lo que tú me pidas Y hacemos de todo lo que tú me pidas Contigo me da curiosidad Para ver si me regala otra noche más Contigo me da curiosidad Para ver si me regala otra noche más Másame otra noche más Chumbo Co по lo que tú me pidas Gaby music ¡Ay! 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 S Tra Me Talk ... ... ... ... ...